¿Qué es la Ciencia Ficción? ...documentándonos de bastantes películas y tal y en algún momento de la investigación pues ya hemos seleccionado una en concreto y una escena de esa película en concreto que es un poco la que nos ha servido de temática y de guión, estructura a lo largo de la pieza. Es una película que se llama Alphaville, primero decir que la Ciencia Ficción que he estado analizando y que me interesaba no era precisamente la más efectista y tal, ni la más científica ni tal, sino esa Ciencia Ficción que trata un poco temas más filosóficos, incluso algunos fantásticos y en concreto pues eso, la peli que hemos elegido es una peli que para nada dirías, pues parece casi cine negro porque es una peli que está hecha con muy pocos recursos y ninguno es efectista, sino más bien pues que trabaja con la imaginación para generar como esa especie de espacios, situación extraña y fuera de lo normal que es lo que un poco evoca la Ciencia Ficción. Y es una película de Godard, el cineasta francés. Hay una preocupación y un interés por lo cinematográfico y de qué manera traducir algunos recursos de lo fílmico a la escena, cositas como el uso de la idea del fotograma, la idea del cambio de plano, el reto de crear atmósferas un poquito cinematográficas pero sin utilizar imagen en sí, sino que nosotros hagamos o ejecutemos esas imágenes y también a través de lo sonoro, entonces en ese sentido es una continuidad, pero para mí la diferencia en este trabajo es que nos hemos basado en un archivo concreto que nos ha servido también como de guía y eso ha sido una cosa nueva y también el hecho de que es una pieza de grupo, que había hecho una hace mucho tiempo, pero es la primera pieza de grupo que hago y la primera pieza larga que hago, estando además dentro, entonces en ese sentido pues tiene todas esas diferencias respecto a otros trabajos anteriores. En ese trabajo he tenido la experiencia así bastante importante de haber trabajado con dos residencias y han estado ubicadas muy bien en lo que es el proceso porque la del animal a la esquena empezó al principio y sirvió muy bien para poderlos como equipo imbuirnos en el trabajo directamente descontextualizados de nuestra rutina y tal y poder entrar intensamente al trabajo para generar material y me pareció que estaba muy bien ubicada ahí en el principio y ahora esta que hacemos aquí en la fundición al ser también residencia técnica pues es perfecta para poder acabar de ensamblar el trabajo y unir todos los elementos que componen la pieza. Si no este en concreto, si no hubiera tenido esta residencia técnica pues no lo hubiera podido, no podría llegar a esta situación de ensamblaje, o sea, claramente. Gracias. 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 Gracias.